¡Ey! ¡Cómo se me amando! Además de ser una fruta diurética y desintoxicante, la piña se caracteriza por sus contenidos de vitamina C, B1, B6, ácido fólico y minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, magnaneso y hierro. Gran parte de la composición de la piña es agua y también tiene una cantidad importante de fibra. Esto sumado a que es muy baja en calorías hace que sea una fruta ideal para la dieta. La mayor parte de los beneficios de la piña se debe a la presencia de una enzima llamada bromelina. Esta enzima mejora la digestión y tiene la capacidad de destruir los parásitos intestinales. Amiga, es verdad, amiga Liceo, aprendiendo jugando después de viejo. Ay sí, mi amor, claro que sí. Cuéntamelo, tú siempre tienes novedades. Yo siempre tengo novedades. Bueno, pues realmente ahora en junio voy a traer una empresa de Argentina que se llama Pitágoras que está especializada en lo que se llama la metodología de enseñanza a través del juego para adultos. Nos decía Nietzsche, hablando así de filósofos, que detrás de cada hombre auténtico existe un niño que quiere jugar. Existe esa persona que quiere ser creativa, pero que la sociedad, la cultura nos impone una serie de reglamentos, una serie de saber estar, que nos impide muchas veces la creatividad hasta en la propia búsqueda de soluciones, porque esto no me parece, aquello no va a lucir bien, qué pasaría si yo dijera esto. Y entonces, pues ahora con el avance que tiene la neuroeducación, se ha descubierto, bueno, se ha redescubierto, porque la verdad es que el niño, cuando pequeño, utiliza el juego como un método. El niño no juega para aprender, el niño aprende jugando, que no es lo mismo. O sea, la finalidad del niño cuando juega no es que él quiera aprender. Es divertirse. Sí, es divertirse. Y en la diversión aparecen entonces cómo él hace las cosas y aprende. Entonces, si nosotros transpolamos de alguna manera ese tipo de comportamiento de la infancia, nosotros podemos descubrir que tenemos un gran potencial para desarrollar o sacar a flote nuestras habilidades socioemocionales, cognitivas, creativas y todas aquellas cosas que nos impulsan y que la hemos tenido dormidas con relación al día a día. Nosotros, se ha descubierto, por supuesto, lo que iba diciendo, es que no hay, como decimos en PNL, no hay estudiantes resistentes. Hay profesores inflexibles. Cada niño tiene una forma quizás particular de aprender. Y quizás el sistema que nosotros nos guía y nos dirige, nosotros a veces pretendemos y queremos que todos los niños estén en la misma página. En la misma página cuando un niño puede no haber entendido bien un concepto y a la vez otros pueden, por el contrario, estar aburridos porque quieren más. ¿Y esto pasa cuando se es adulto? O sea, si eso que pasó contigo de niño, entonces pasa todo el niño. También puede pasar como adulto. Entonces, realmente lo que estamos tratando con eso es que el niño y la neurociencia ha descubierto que el cerebro aprende cuando está entretenido. El cerebro aprende cuando le es curiosa la información que el maestro le da. Y por esa razón, la responsabilidad de la transmisión de los buenos conceptos en la educación no depende de que el niño esté motivado, sino del profesor que debe evocar la atención del niño. El profesor es que debe inspirar al niño a aprender. Y, consecuentemente, cuando adultos podemos hacer lo mismo. Porque tú bien sabes que, por ejemplo, en la PNL, vamos a decir que en sus principios lo que se buscaba era cómo habían algunas personas que desarrollaban hábitos de excelencia y otros estaban en la gatera cuando tenían quizás los mismos conocimientos. Entonces, en la búsqueda de esa excelencia se crea en PNL lo que se llama el modelado. El modelado entra en consonancia cómo una persona, vamos a suponer, cómo una persona hace, qué hace esa persona para ser excelente. Por ejemplo, si yo volviera otra vez a hacer el PNL, Amigos Televidentes, yo definitivamente que yo modelaría a Oceanía Matos. Porque me fascina la habilidad que ella tiene de poder primeramente tener un léxico perfecto de transpolarse de una emoción a otra dependiendo del anuncio que tú estás haciendo y a la vez estar con la ecuanimidad que está presentando ahora mismo porque va a ser una entrevista. Entonces, esa es una habilidad muy particular tuya. Si yo la quisiera aprender, yo no te puedo preguntar cómo lo haces. En la primera fase del modelado, la gente hace, yo haría lo que tú haces, trataría de hacer lo que tú haces, como espejearte de alguna manera, pero sin buscar las razones por las que las haces. Porque cuando nosotros nos metemos en el mundo del por qué, entonces dejamos de actuar con la espontaneidad, con la creatividad, que realmente dejamos de sacar ese potencial. Cuando yo tengo un nietecito, nada más tengo uno lamentablemente, y mi nietecito está jugando al doctor. Cuando él se pone esa batica del doctor y se pone todo su jueguito del doctor, él me ausculta. Él no sabe qué él está haciendo. Él hace lo que el doctor hace. Incluso al final me da una paleta, porque eso es lo que hacen con él. Entonces, ese poco de modelar al mismo doctor es un poco lo que nosotros podemos lograr en las clases donde el juego compone una parte de la metodología de enseñanza. Nosotros podemos hacer que el estudiante viva un poco la simulación de sus posibilidades, donde él entienda que aquí no va a ser criticado porque esta no es la vida real. Aquí vamos a sacar qué tú harías si tú pudieras hacer cualquier cosa. Vamos a jugar a que sí tú puedes. Y en esa forma, por supuesto, que no es solo jugar, también una parte de la metodología que implica una reflexión. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cómo tú te sentiste lidereando? ¿O cuando tú fuiste lidereado por otra persona, escuchabas una sola voz, necesitabas dos líderes? ¿Cuál era tu metaprograma para tú actuar con referencia a eso? O sea, hay muchas, ¿cómo te digo?, emociones que se invierten en una clase. Tú sabes, yo no sé de dónde yo, como que pensé de pronto, aprendiendo jugando, será porque soy adulta, aprendiendo jugando así como adulto, pero realmente esto es una metodología para usarla con niños y con adultos. Sí, pero básicamente el niño no necesita esa metodología. Porque lo hace siempre. Porque todas las escuelas saben que el niño no puede leer ni escribir. ¿Y con qué se va a jugar? Entonces, nosotros tenemos diferentes juegos. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Yo he tenido el caso donde yo di clases a una empresa que era de restaurante y tenía mozos y tenía que trabajar con servicio al cliente. Yo llevé una idea de lo que yo iba a hacer porque yo no conocía quién eran los participantes. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ya yo he aprendido a escuchar más de lo que yo hablo. Y cuando yo me di cuenta de que el nivel académico era bajo, que muchos ni siquiera leían bien, yo tuve que dejar a un lado el manual, ¿entiendes? El librito que la señora traía y ponerme a trabajar con dinámicas. Hicimos, por ejemplo, el mesero veloz. Me los llevé al patio, les rompí, les rompí completamente porque quería trabajar el esquema y trabajamos el trabajo de equipo. Entonces, le di unas instrucciones. Ellos tenían que hacer sus estrategias para trabajar en equipo. Ellos tenían que entender que si yo quiero ganar la competencia, pero yo tengo que llevar una bandeja donde no se puede derramar con una copa llena, una botella, bla, 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 y a la vez llevar esto. La persona que me reciba del otro lado tiene que elaborar una estrategia para ver quién me quita el delantal, quién me agarra la copa para yo ponérselo a la otra persona. O sea, ¿qué te digo? Surgen dinámicas y luego viene a decir, cuando empieza la reflexión, ¿tú crees que hubieras ganado la carrera solo? Entonces, ¿cuál fue el fallo de que este equipo no tuviera el mismo resultado que el otro? Entonces, ellos mismos dicen, no elaboramos la estrategia, no nos pusimos de acuerdo, fuimos impulsivos en lo que estábamos haciendo. Entendíamos uno que porque yo corría más rápido yo iba a ganar. No, era algo de relevo. Tú corres rápido, pero hay otros que no corren a tu velocidad. Entonces, como te digo, de cada situación se crea a veces una dinámica que tiene mucho que ver también con la habilidad del facilitador del taller. ¿Y cuándo tienen ustedes el taller específicamente? Nosotros, yo no soy la que lo voy a impartir. Sí, ¿cómo no? Yo no soy la que lo voy a impartir. Viene una empresa argentina que lo único que hace es crear dinámicas para diferentes talleres. Hay dinámicas que tienen que ver con resolución de conflictos. Hay dinámicas para trabajar equipos. Hay dinámicas que la pueden utilizar los maestros en clase con adolescente para poner límites. A eso que hablábamos nosotros tras bastidores de que muchas, ¿cómo te digo? Violaciones de la sexualidad. Pero todo eso se va a hacer a través de dinámicas. Yo digo, por ejemplo, en la dinámica que hay el tercer día que se trata de inteligencia emocional y cómo poner mis límites, es una dinámica que el que vaya al taller puede conocerla y implicarla en la clase. Vamos entonces a dar la fecha, Celice Lod. ¿Cómo no? Esto va a ser, oigan, aprendizaje a través del juego. Ya vieron el flyer en la pantalla. Esto va a ser el 22, 23 y 24 de junio. 22, 23 y 24 en el Hotel Barceló Santo Domingo. Dice aquí que en el hombre auténtico siempre hay un niño que quiere jugar. Así que aprendamos jugando, facilitado por Pitágoras. Y la coaching que nos está trayendo es Lizelot Vangés, como siempre anuncié al principio, con las novedades, buscando de qué manera nosotros tenemos un aprendizaje mucho más fácil. Claro que sí. Aprendamos jugando siendo adultos. Ahí estaremos, Lizelot. O sea, aquí está mucho. Y también invito a muchos centros académicos a que lleven o manden alguna profesora, que ella quizás después puede replicar, multiplicar ese aprendizaje que va a tener en el taller con las maestras de su centro académico. Señores, nosotros tenemos que aprovechar cualquier recurso para, ¿cómo te digo? Desarrollar en nuestro país mayores técnicas, mayores conocimientos. No se trata de invalidar otros, ¿eh? Se trata de añadir más recursos a la metodología de enseñanza. Bueno, pueden comunicarse con Lizelot al 809-330-4555. 809-330-4555. Recordemos, aprendizaje a través de juego con un equipo de personas encabezado por Lizelot es el 22, 23 y 24 de junio de este 2018 en el Hotel Barceló Santo Domingo. Lizelot, gracias. Gracias a ti. Queda todavía un poquito de plazo. Claro que sí. Gracias a ti por invitarme. Ya tú sabes que tú eres mi inspiración. Eso es tuyo. Te amo. Señores, ¿cómo les puedo decir? Bueno, recuerden la lectura que hicimos al principio en Timoteo. De que nada está prohibido. Todo Dios ya le puso la bendición. Y si crees que le falta algo, simplemente ora por ello. Y quede bendecido, prosperado y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.